Si hay segmentos infaltables, este es uno de ellos, con belleza y glamour. ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad queremos invitar a todas las clientes y consumidoras de Lancome para el cierre de fin de año que vamos a estar realizando este día viernes 30 de noviembre a las 18.30 horas. Esto va a ser en el Salón del Jockey Club, aquí en la calle Mendoza, casi Irigoyen. Y bueno, vamos a estar cerrando el año con todo. ¿Qué van a presentar en la oportunidad? ¿O qué se va a poder comprar seguramente? Así es, bueno, vamos a presentar la última fragancia de Lancome, la BIE Bell, cuya figura sabemos que es Julia Roberts. Invitamos a todas las clientes a que se acerquen a probarla porque es fantástica realmente. Seguramente habrá tratamientos de belleza. También, además vamos a estar presentando la última crema para párpados. Vamos a estar repasando toda la línea completa de tratamiento y así también de maquillaje. Cerrando el año con todo, con belleza y glamour. Así es, como Peatonal Junín las tiene acostumbradas a todas. Además recuerden que en esta oportunidad vamos a estar teniendo promociones especiales para las asistentes que puedan adquirir los productos en el mismo lugar. Vamos a tener sorteos, promociones y regalos para todas las asistentes. Entonces las clientes de Lancome tienen que pasar por Peatonal a buscar su invitación. Así es, la vamos a esperar aquí en el salón de Junín Esquina Mendoza, que pasen a retirar sus invitaciones. Recuerden que es exclusivo para clientes y consumidoras de Lancome. Y bueno, la vamos a estar esperando ansiosas a todas aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!